Y ustedes saben, hay mucho material, van a ir encontrando semana a semana vamos a tener una actualización. Ustedes saben que el Infoclaxo en general va profundizando sobre diferentes ejes temáticos, temas coyunturales, temas no necesariamente coyunturales, pero hoy decidimos que gran parte del Infoclaxo tenía que estar destinado a esta conferencia. Primero porque se van acelerando los tiempos hacia lo que va a ser el junio de 2022, pero también por estas cuestiones que hablábamos con Carina Batiana y con Guadalupe Valencia, relacionado con esos ejes temáticos que son tan fundamentales para entender las realidades que estamos viviendo. Solo el tema de la pandemia que profundizaba Guadalupe Valencia tiene un entretejido claro, obviamente, en la lógica de salud, pero también de los sistemas de salud, de las políticas públicas, del medio ambiente. Bueno, tantas cosas que tienen un enredecimiento y también tiene una trama que es muy potente para poder hablar de estas cuestiones. Así que le vamos a dar paso a otro de nuestros invitados, lo decíamos recién, el doctor Alain Basahil Rodríguez, es investigador del Centro de Estudios de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y representante de los centros mexicanos, miembros en el Comité Directivo de Claxo. Alain, bienvenido. Y tener a Alain aquí, porque siempre fue muy difícil hacer una nota, Alain, así que es casi un momento histórico, lo tengo que decir, y no es chiste. Alain, bienvenido. Buenas tardes, buenas. Un gusto, Gustavo, saludarte. Son las frechas tecnológicas también, ¿no? Los lugares desde donde estamos y demás. Un gusto, Alain, conversar contigo. Alain, un enorme placer conversar contigo. Sabemos del trabajo que están llevando adelante con el doctor Darío Salinas también, para llevar adelante esta conferencia. En principio, Alain, recién hablábamos con Guadalupe Valencia y con Karina Batiana, y lo que son los desafíos de la realización de una conferencia de esta magnitud. Pero tú nos puedes poder contar más detalles del desafío y la importancia que tiene que esta conferencia se realice en México el año que viene. Sí, esta conferencia, esta novena conferencia latinoamericana y caribeña a realizarse en la Ciudad de México. No lo estamos escuchando, posiblemente hubo algún inconveniente técnico. Ahí lo estamos escuchando, era un problemita mío. Te escuchamos, Alain. La realización de esta conferencia, de la novena conferencia latinoamericana y caribeña en la Ciudad de México, en particularmente en la ciudad universitaria, el año próximo es, sin lugar a dudas, un evento extraordinario, no solo para las ciencias sociales mexicanas y latinoamericanas, por el momento que vivimos, por el momento que ya describía antes, muy bien, de manera excelente, nuestra querida Guadalupe Valencia, sino también por el propio momento político que vive el país, por los propios procesos de cambio, de transformación, y por los grandes desafíos, no solo de dar cuenta de los peligros que hemos estado atravesando y que estamos atravesando, sino también de las muchas posibilidades para generar, para pensar las alternativas y los nuevos modelos, los nuevos órdenes de vida a los que tenemos que abocarnos. México fue sede en el año 2012 de la sexta conferencia latinoamericana. También la Ciudad de México, en particular el Centro Histórico, acogió a más de 4.000 participantes en lo que fue un evento histórico, que luego fue superado por el número de participantes y por la densidad de la agenda académica y político-académica en general que desarrolló Claxon en sus eventos de Medellín en el 2015 y en Buenos Aires en el 2018. Y nosotros queremos que esa tradición continúe, que este nuevo evento abocado a junio del año próximo también sea una gran fiesta que movilice no solo a colegas académicos de toda la región, a los jóvenes investigadores, a los estudiantes de todas las ciencias sociales y las humanidades, para realmente continuar ese esfuerzo de movilización colectiva y de movilización de conocimientos que dinamicen las formas en las que pensamos nuestras sociedades y pensamos cómo hacer mejores la vida, las configuraciones de nuestros espacios de vida. Y claro, es un evento como este tan importante de socialización de este conocimiento, no puede dejar de ser un evento intergeneracional y también interepistémico, porque se ponen a dialogar conocimientos y saberes de distintas posiciones y tradiciones del pensamiento y del saber estar en América Latina. Alain, vamos a darle paso a otro entrevistado, lo conoces muy bien, el doctor Darío Salinas, de la Universidad Iberoamericana de México, integrante también del Comité Directivo de CLACSO. Darío, te damos la bienvenida y te agradecemos también por estar aquí en el Info CLACSO. Ya en varias oportunidades también hemos tenido la posibilidad de hablar contigo. Recién Alain se refería a la importancia de la realización de este evento en el 2022, hablábamos hace unos instantes, de la página web conferenciaclaxo.org, ya está funcionando, en estos momentos se acaba de activar. Pero Darío, referenciar entonces al momento político, económico y de salud que se vive en el mundo, pero específicamente en América Latina y el Caribe, y la importancia de esta conferencia para pensarnos. Me encantaría escuchar tu reflexión. Creo que, Darío, el famoso está silenciado, que es casi famoso en estos tiempos de pandemia. Ahí está, ahora sí. A ver, Darío. Muchas gracias. Se puede manejar cuando se produce un autosilencio, pero cuando el silencio es de afuera, es más complicado manejar. Muchas gracias. Gracias. Quiero saludar, más allá de cualquier protocolo, esta iniciativa, Gustavo Lema, muy importante, de poder colocarnos en la senda de la novena conferencia y también saludar, no como un asunto tecnológico o meramente técnico, el hecho de tener una plataforma de aquí en adelante, una página que nos permita conectarnos de manera real, es decir, en tiempo real, con los acontecimientos que nos llevan a la novena conferencia. Y digo, uso exactamente el gerundio, porque me parece que estamos en un proceso de construcción. Esta no es una convocatoria que nazca de repente. Esta convocatoria se ubica exactamente en el flujo de un proceso muy importante. Viene de una gran deliberación, noviembre del 2018 en Buenos Aires, donde efectivamente la comunidad internacional, de cara a los problemas de nuestro tiempo, de cara a las demandas de los movimientos sociales, de cara a las preocupaciones que están en la agenda de los actores políticos, se piensa en esta trama de las desigualdades y se proyecta hacia México. Yo quiero, Gustavo, si me permite simplemente subrayar esta idea que me parece extraordinariamente importante. ¿Por qué México? Porque México hoy por hoy es finalmente un espacio de enorme estimulación para el desarrollo del pensamiento crítico y para encarar desde los instrumentos con los cuales trabaja Claxo las grandes demandas en favor del cambio. Porque Claxo, a lo largo de sus más de seis décadas de existencia, no solamente está preocupado por producir conocimiento, sino producir un conocimiento útil vinculado a los grandes problemas. A eso responde esta metáfora a la que se refería Guadalupe cuando hablaba de las tramas de la desigualdad hoy día en América Latina y el Caribe y particularmente México. México vive a manera de laboratorio un proceso extraordinariamente dinámico. Algunos dirán cargado de problemas, de polarizaciones y de conflictos, pero cuando una sociedad se pone en movimiento buscando resolver los problemas en que se encuentra envuelto, evidentemente que aparecen todas estas expresiones y México es hoy por hoy, por eso creo, un gran anfitrión para esta novena conferencia, un gran anfitrión y que se realice en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí con algunas dificultades, pero logré escuchar casi completamente Darío, espero que me estén escuchando correctamente para poder continuar con esta charla. Y volviendo a la INE, entiendo que la dimensión de la organización de una conferencia tiene todas sus complejidades y tiene toda la multiplicidad de cuestiones a tener en cuenta. Entiendo que Karina hablaba de miles de expositores y expositoras para participar de la conferencia. ¿Y hay algunos datos así como generales que permiten marcar la dimensión de una conferencia con estas características, a la INE? Bueno, la magnitud del evento la decidiremos entre todos, será la acción de todos, la colaboración de todos, la que nos llevará a tener el evento en las magnitudes que imaginamos. Pero lo que sí estamos viendo durante todas las últimas conferencias latinoamericanas y caribeñas, tanto la de México 2012, como la de Medellín en 2015, como la de Ciudad de Buenos Aires en el 2018, es que se convierte en eventos verdaderamente masivos por la agenda académica y también por otras agendas paralelas, culturales, como la propia Feria del Libro, las propias muestras del cine y el evento de muchos grupos de trabajo y de redes que Claxo ha ido constituyendo, favoreciendo su desarrollo a lo largo de muchos años, que encuentra un espacio natural para no solo mostrar resultados de investigación, sino trazar nuevas rutas de cómo continuar colaborando y desarrollando nuevos trabajos de investigación o profundizando las investigaciones que realizan. Entonces, este será sin dudas un evento multitudinario, un evento probablemente con muchos asistentes y muchos estaremos presencialmente y muchos otros también podrán seguir el evento por las transmisiones que se harán en vivo a través de todas las redes sociales, por los muchos colegas que también podrán participar usando estas nuevas tecnologías. En fin, que tendremos un evento que renovará esta larga tradición de encuentro que tiene Claxo, que ha favorecido y que ha engrandecido a las ciencias sociales latinoamericanas en general, en diálogo con las ciencias sociales del mundo, tanto africanas como del sudeste asiático, como europeas y también anglosajonas en general. Entonces, tenemos por delante un evento yo creo que va a ser nuevamente un referente en la historia de estos encuentros, porque a pesar de las dificultades y de toda la incertidumbre que todavía compartimos, nosotros estamos con las miras puestas en un espacio de recreación de nuestras propias limitaciones, de ampliación de nuestras posibilidades de encuentro y de diálogo más allá de las limitaciones. Y Claxo siempre ha tenido esta naturaleza, esta vocación natural de favorecer la pluralidad de voces. Entonces, no solo nos estaremos encontrando académicos y estudiantes de ciencias sociales, sino activistas, líderes de movimientos sociales, actores sociales en general, cuya agencia cultural es fundamental para pensar América Latina, para saber, para sentir el pulso de los cambios y también desarrollar alternativas y promover una configuración crítica de nuestra sociedad. Claxo y las conferencias latinoamericanas son eventos realmente maravillosos, amorosos, podría decir yo, porque constituyen una suma crítica extraordinaria de voluntades, de conocimientos, de capacidades y sobre todo de compromiso con una región y con sus problemas sociales. Y en este caso, pensar las transformaciones de nuestra sociedad y de nuestras sociedades también es una invitación extraordinaria, porque no solo estamos pensando, vamos a hablar desde distintos saberes y vamos a reflexionar sobre nuestras luchas cotidianas y de más larga data, sino también que vamos a tener la mira puesta en los cambios sociales, en las transformaciones de nuestras sociedades, en el contexto este tan complejo, pero también lleno de posibilidades de renovación y de innovación social. Darío, a ver, hablábamos hace un rato con Karina Batiani, con Guadalupe Valencia, sobre esa mixtura, ese entrelazado que se hace entre sectores académicos, sectores sociales, movimientos sociales, de lucha, y que realmente potencian las discusiones, pero sobre todo va en un punto que a mí me parece que es uno de los más interesantes que muchas veces se logra profundizar desde Claxo, que son investigaciones académicas, pero que son transformadoras en el campo social y popular. Entonces, me encantaría ahí tener una reflexión sobre esa mezcla que se hace entre sectores muy diversos que permiten avanzar sobre cuestiones que no son meramente académicas, sino que van concretamente al terreno de lo social. Nuevamente, Darío, creo que estás silenciado, pero lo vamos a resolver en un segundo. Tú has dado con la reflexión hace unos minutos. Ahí está. Gracias, Gustavo. Creo que esa preocupación es inherente a la historia intelectual, cultural y académica de Claxo. Y hoy, hoy, el mundo que nos toca vivir en este contexto de crisis profunda, una crisis sistémica, bajo el ropaje también, hoy está puesto también con los efectos de una pandemia que parece no tocar su fondo. bueno, esta trayectoria y esta preocupación es, me atrevería a decir, y no lo digo con soberbia, sino como un gran desafío, me parece que es hoy más vigente esto que señalaba recientemente Alain, de situarnos en la senda de trabajar la diversidad, de hacernos cargo intelectualmente de lo que significa la existencia de saberes, de saberes diversos, de posicionamientos epistemológicos incluso también diversos, pero siempre bajo este parámetro de referencia pautado por el pensamiento crítico que nos va indicando la necesidad de que en medio de esta inmensa y rica diversidad también sepamos construir los nexos que nos hacen convergentes, los nexos que nos hacen coincidir, las grandes preocupaciones emancipatorias en América Latina. Entonces, yo creo que eso está ocurriendo y está trazado. Yo tengo una plena confianza y no lo digo de manera pitoniza, sino porque efectivamente creo que la experiencia nos indica que esta conjunción de 34 ejes temáticos que no fue dilucidado en un cubículo ni en una autorreflexión, sino que es el resultado de haber establecido una intercomunicación con los centros miembros de CLACSO de América Latina y el Caribe, con los grupos de trabajo, con los intelectuales vinculados, con los actores con los cuales nosotros tenemos una interacción permanente. Entonces, estos 34 ejes temáticos me parece que son en sí mismo muy rendidores potencialmente rendidores y más todavía si esto lo instalamos dentro de lo que se está planteando en términos de los paneles, mesas de trabajo, conferencias, diálogos magistrales, foros, coloquios, actividades especiales con los becarios, con los estudiantes de las nuevas generaciones y en las actividades diversas. Yo me atrevería a decir que estamos comprometidos con este proceso y para eso justamente se están tomando las medidas siempre en interacción con nuestros pares y con las ventanas abiertas, por supuesto, para recoger las mejores críticas y las mejores observaciones para que esto sea un encuentro que valga la pena y a eso le apostamos. Darío, Alain, me encantaría antes de despedirlos y agradecerles enormemente por este contacto. También navegar la página web con ustedes tener la posibilidad de ver esta página web y ver las características que tiene esta página. Ahí vamos viendo una parte de lo que es conferenciaclaxo.org. Ahí van a encontrar muchísimos datos. Gran parte de lo que está saliendo en este programa en vivo, ahora en vivo para toda Latinoamérica y el Caribe, posteriormente estará subido también en esta página web que se verá actualizando diariamente y semana a semana en el Infoclaxo tendremos una sección especial con respecto a la conferencia en donde iremos contando las novedades, los datos, los anuncios, las cosas más relevantes de esa semana para que puedan tener una actualización constante porque, bueno, faltan, ahí tenemos el conteo de la cuenta regresiva 10 meses, pero bueno, es realmente muy poco tiempo para llegar a este momento de la conferencia. Darío, un enorme placer como siempre hablar con ustedes, estimo que pronto posiblemente nos veremos personalmente y seguiremos ahondando sobre las cuestiones de la conferencia, pero agradecerles enormemente por este contacto con el Infoclaxo. Agradecido a ustedes por esta posibilidad, por esta interlocución. Un gran saludo. Gracias, Gustavo, igual con mucho agradecimiento y transmitiendo ese orgullo de todos los centros mexicanos y el entusiasmo por celebrar esta novena conferencia y las asambleas extraordinarias y ordinarias previstas también para junio del año próximo. Desde ya los esperamos y le damos una más cálida bienvenida, seguros de que va a ser otra gran movilización de todas las ciencias latinoamericanas donde todos vamos a poder encontrar un espacio y hacer aportes importantes. ¡Gracias!